Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Esta es la música Zona Roja Zonas, zonas Mujer no hay vida Aracha la bandida Para que gocen en los amados y en un mar Con cariño Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Se irá por ahí, vea, para un perdón Esa es zona roja, vea Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Robert Junior, el rebelde de los sonidos en Puebla Esa es Y se, y se, y se, y se, y se, y se. Y seguimos gozando. Siga, 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 siga. En dos mil y pico. Siga, siga, siga. Bienvenidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. Robert Jr., el rebelde de los sonidos en Puebla. ¡Suscríbete al canal!